Mi nombre es Unicar Nox y bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo este maquillaje Es simplemente mi maquillaje laboral El que utilizo casi siempre cuando voy a trabajar Y por favor dejémonos de introducciones Si les gusta el look, queden siguiendo el video Hola Bueno, lo primero que voy a hacer chicas Es tomar esta paleta de Blushes Nudes de Maybelline Es muy bonita esta paleta Y voy a estar tomando este color carne Al lado del color marroncito que está ahí Y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo Para dar profundidad al mismo Con esta brochita Bolly Disculpenme la voz chicas Pero estoy muy afónica Y me siento mal Por eso lo hice sin voz al video Pero bueno No tengo que subir chicas Lo voy a estar aplicando En toda la cuenca Y lo voy a estar difuminando también Lo siguiente que voy a tomar va a ser este color cafecito Más oscuro Con la misma brocha Bolly Quito el excedente Y lo aplico en el mismo lugar Que aplique el anterior Solo que un poquito más abajo Cosa de marcar un poco más Lo que es la cuenca Ya que el color anterior Lo voy a utilizar como color de transición Y esta sombrita la voy a difuminar muy bien Con una brocha para sombras O una brocha para difuminar Lo que tengan Que puedan usar para difuminar Lo voy a difuminar de maneras circulares De forma circular Y hacia afuera Cosa de generar un ojo rasgado Con el sombrado Genial Luego de esto voy a volver a tomar la misma brocha Ya limpia obviamente Y voy a tomar este color rosadito Medio clarito Que tengo por acá Y lo voy a estar aplicando En el parpado móvil Si De esta manera Chicas si les gusta Como me queda el video así hablado Díganme Si no Avísenme también Así no los hago más Nada Quiero que Que me avisen por favor Bien Excelente Ahora voy a estar tomando Otra vez la brochita boli Voy a tomar este Blanquito de por aquí Y lo voy a estar utilizando Para iluminar el arco de mi ceja También lo voy a utilizar Un poco Para iluminar El lagrimal del ojo Perfecto Lo próximo es volver a tomar El color carne Que había tomado anteriormente Voy a tomarlo con la misma brocha boli Y lo voy a estar aplicando En la parte inferior De mis pestañas Si Perdón Debajo de mis pestañas inferiores Si Como para delinear el ojo Si Más que nada porque soy maquillaje de día Y si aplico delineador negro No me gusta como queda Ahora si voy a tomar El delineador negro De la marca L'Oreal Voy a tomarlo con su brochita Que viene con el delineador Si le pongo al derecho Sería genial Este Bien Voy a tomar el delineador Y voy a hacerme El delineado Que me hago siempre Es un delineado muy sencillo Si No es cat Ay no es nada Por el estilo Simplemente una pequeña colita Lo que hago primero Si Luego voy a hacer la colita La finalizo Como puedo Así Hacia Adentro del ojo Y luego siguiendo la forma Termino de hacer la línea Que Digamos Une esa colita Con El resto del delineado Perfecto Bien Una vez que hice el delineado En ambos ojos Voy a estar tomando Mi enchinador de pestañas De la marca Reblon Si Les recomiendo que utilicen Un enchinador de marca Chicas Porque otros enchinadores Al tener una goma Bastante trucha Si Pueden llegar a lastimar Sus pestañas Voy a Entonces Enrular Mis pestañitas Hacerlas un poquito Más Arqueadas Y voy a tomar El Rimmel De classic Volume De Maybelline Que es el que utilizo Generalmente de día Para que El maquillaje Se vea Bastante Natural Lo voy a estar Aplicando En las pestañas Superiores Y obviamente También luego En las pestañas Inferiores Leo Denle like Si ustedes También Chicas Hacen caras raras Cuando se ponen Rimmel Se ponen Máscara de pestañas En los ojos Este Denle like Ahora Los inferiores Para que No se manchen Chicas Cuando apliquen Máscara de pestañas En las pestañas Superiores Miren un poquito Hacia abajo Y apliquen En los superiores Miren hacia arriba Y apliquen En las inferiores Y no se van a manchar Ahora voy a estar tomando Este bálsamo labial De Nivea Que me encanta Porque deja un color Rosadito Muy muy lindo Y hace que mis labios Se vean Un poquito más Pulpositos Por así decirlo Perfecto Bien Bien Ahora voy a estar tomando Mi labial mate Líquido mate De Hura Beauty Amo este labial Y lo voy a estar Aplicando Primero lo que voy a hacer Para aplicarlo Es Aplicarlo en la parte superior Un poquito más afuera De lo que es Mi línea de labios Como para delinear En el exterior Y hacer que mis labios Se vean un poquito más Pulpositos Por así decirlo Se vean un poquito más gruesos Si Luego una vez que hice esto Lo difumino por dentro Y aplico el labial Dentro De lo que es ya El labio Para rellenar Y acá me manché Divino Nada importante Bien Entonces voy a aplicar Afuera Abajo digo Perdón Perfecto Listo Lo único que falta Es corregir Algunas cositas Y Excelente Bien Perfecto Wow Bien chicas Este es el Loquete Terminado Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle dedito arriba Ya saben toda la historia Y bueno Suscríbanse Compartan con sus amigos Yo les mando de acá Un beso enorme Chau chau Gracias Ese es el look terminado Básicamente Si Si les gustó Obviamente Denle dedito arriba Espero que les haya gustado Compartan con sus amigos Y comenten abajo Si quieren algún Otro maquillaje De este tipo O quieren seguir viendo Canciones No sé Comentenme lo que quieran Si Desde acá Les mando un beso En ordenados Y Nos vemos prontito En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.